Pero antes tenemos que hablar sobre esta lucha que el país ha emprendido en contra de la pandemia. Buenas noticias porque hoy día estamos un poquito más cerca de que el refuerzo de la vacuna esté autorizado, pero para todos los adultos mayores de 18 años de edad. De hecho, al menos ya seis estados han comenzado a vacunar a su población adulta con la tercera dosis o booster. Y si usted es un adulto que recibió la segunda dosis de la vacuna hace seis meses, bueno, pues podría ser elegible para inyectarse la tercera, el refuerzo tan pronto como este fin de semana. Nuestra colega Miriam Arias nos acompaña esta mañana con más detalles. Miriam, ¿qué podemos decirle a la gente? Bueno, un placer estar con ustedes como siempre. Básicamente, como dicen, la dosis de refuerzo parece estar muy cerca. Y es que ya casi está aquí el Día de Acción de Gracias. Luego llega la Navidad y Año Nuevo. Es una época, claro, de familia y de celebrar. Pero como el año pasado, preocupa mucho las reuniones y que causen un aumento de casos de COVID-19. A días de estos tiempos festivos, se espera que la FDA amplíe el número de personas elegibles para esa dosis de refuerzo, pero también se ha lanzado una alerta. Veamos. Lanzan una nueva advertencia sobre el COVID-19 ante la inminente llegada de las fiestas. Y a la espera de que se apruebe el booster shot, o dosis de refuerzo para los millones de adultos que aún no califican. Sabemos que la eficacia de la vacuna disminuye con el tiempo, pero según el Dr. Fauci, esto, combinado con la variante Delta, altamente contagiosa, puede causar un doble golpe que impactaría hasta los vacunados. Así lo dijo en una cumbre este martes. Y reiteró que las tres dosis de la vacuna deberían ser un estándar. Esta semana, la FDA estaría planeando autorizar la vacuna de refuerzo de Pfizer para adultos mayores de 18 años. La aprobación podría llegar este mismo jueves, y el viernes los CDC se reúnen para discutir su seguridad y eficacia. Esto significa que el refuerzo podría llegar tan pronto como este fin de semana a los brazos de quienes se pusieron la segunda dosis de la vacuna hace al menos seis meses. Hasta el momento, solamente las personas mayores de 65 años, quienes tengan condiciones preexistentes y quienes trabajen en sitios de alto riesgo, califican para la vacuna de refuerzo. También los que recibieron la única dosis de Johnson & Johnson. Entre 30 y 40% de la población estadounidense vacunada no califica para la dosis de refuerzo. Aunque algunos estados ya se han adelantado a las recomendaciones federales, permitiendo que más adultos tengan acceso al refuerzo. Hasta ahora, más de 30 millones de personas la han recibido. Pero de ser aprobada a mayor escala, muchos más calificarían, y a tiempo, para las múltiples celebraciones de fin de año. Aunque una dosis de refuerzo para los adultos mayores de 18 años podría convertirse en una realidad, muy, muy pronto, aún hay muchas personas que no han recibido ni una sola dosis de la vacuna. Recuerden que si tienen alguna duda, siempre pueden consultar con nuestra página planificatuvacuna.com. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Miriam, por la información. La administración de Joe Biden, por cierto, se dispone a comprar suficientes píldoras de Pfizer para el tratamiento contra el COVID-19 de por lo menos 10 millones de contagiados. El gobierno ha destinado a la transacción 5 mil millones de dólares. Ahora bien, funcionarios de salud consideran que ayudará a reducir las enfermedades graves y también la muerte. La farmacéutica ya solicitó a los reguladores federales que autorizan este medicamento llamado Paxlovin y que son píldoras antivirales que podrían adquirirse incluso hasta en las farmacias. Y por cierto, para aclarar todas sus dudas y darnos también detalles sobre este refuerzo de tercera dosis de la vacuna, así como también la pastilla de la que acabamos de hablar para tratar el coronavirus, pues nos va a acompañar más adelante el doctor Joseph Barón. Una entrevista que obviamente no se pueden perder. Y bueno, seguimos con el asunto del COVID, pero nos vamos a una región del país a la que la pandemia del COVID-19 no le ha dado respiro en dos años. Se trata del Valle Central de California. Allí los hospitales vuelven a estar saturados, sobresaturados, y por tanto los enfermos tienen que esperar horas en las ambulancias a ser atendidos. Así es, María Paula Ochoa salió a investigar las causas de este fenómeno y fue a visitar uno de los hospitales más afectados de ese estado. María Paula, adelante con el reporte. Hola, Nacho Aranza, muy buenos días. Estoy en el hospital Cahuilla Health, que en este momento es el que tiene el mayor número de casos positivos de COVID-19 en todo el estado de California. Y es que en esta zona, en el Valle Central del estado, es donde están sufriendo la peor parte desde que inició la pandemia. Aquí no han tenido ni un solo respiro en casi dos años que llevamos todos lidiando con este coronavirus. Precisamente estoy con el doctor Guerrero. Él ha estado en pie de lucha desde que esto inició, pues tratando de salvar vidas y de mantener a esta comunidad protegida. Doctor, cuénteme cómo ha sido este tiempo para usted. Sí, muchas gracias. Le agradezco mucho la oportunidad. De veras ha sido un tiempo difícil para todos nosotros aquí del equipo de Cahuilla Health, que seguimos pues orgullosos de los servicios que sí podemos dar a nuestros pacientes, pero también reconociendo las dificultades que hemos tenido. Nuestro hospital por mucho tiempo ya ha estado a capacidades de arriba de por medio del 90%, incluso arriba del 100% en tiempos. Qué bueno, sí nos ocasiona retos para darle los cuidados que sabemos que nuestros pacientes ocupan en esta área. De hecho, me estaba diciendo usted que un día suave, por decirlo de alguna manera, es cuando ustedes están al 90% de capacidad. Correcto. Desgraciadamente no hemos tenido el COVID-19 en todo el país ha visto como en olas. Y para nosotros en esta área no hemos tenido ese respiro de donde baje los casos mucho. Y parte por eso es el uso de mascarillas y también las vacunas, que somos un condado que desgraciadamente todavía tenemos bajos casos de las vacunas. Doctor, y este impacto se está sintiendo en el hospital en general, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, las salas de emergencia están viendo saturaciones de pacientes y largas esperas. Sí, claro, justamente yo soy un residente, estoy estudiando de medicina de emergencia, entonces es donde trabajo yo. Y sí, se nos han visto, donde ven los pacientes a un doctor dentro de los primeros 20 minutos, 30 minutos, pero sí dura su espera 6, 5, 8 horas, se dileta la espera porque no tenemos el cuarto para poder dar los recursos necesarios a los pacientes. Y es donde, pues como un doctor, como parte del equipo, sí se puede frustrar uno porque le quiere brindar uno de esos servicios que ocupan los pacientes y simplemente no tenemos el espacio, el equipo humano necesario para poder hacer eso. Doctor, entiendo que esto es una comunidad agrícola, una de las más importantes en el estado de California. El hecho de que la fuerza laboral está tan expuesta, ¿tiene algo que ver con que los casos de COVID-19 se mantengan tan constantes y tan altos aquí? Sí, puede ser, pero también es algo que tiene, bueno, muchas razones, es multifactorial, ¿no? Una de las razones es precisamente por eso, por nuestro estilo de vida, del tipo de trabajo que hacemos acá, bueno, que hacen nuestros pacientes, ¿no?, que también, bueno, se exponen, tienen ese riesgo. El otro es el acceso al sistema médico, que también, si uno estudia el Valle de San Joaquín, el promedio de pacientes por cada doctor, ¿no?, es muy alto. Doctor, muchísimas gracias. Aranza Nacho, regreso con ustedes. María Paula, muchas gracias por esta información. Y Nacho, definitivamente, para poder evitar situaciones tan caóticas como esta en este hospital, es de vital importancia que la gente no olvide que estamos en pandemia, que se vacune, distancia social y cubrebocas. Ahí lo veíamos, no solamente para atender, por supuesto, algo que es prioritario, los padecimientos provocados por el SARS-CoV-2 que provoca el COVID-19, pero también si tú tienes alguna emergencia y de cualquier otro tipo que no tenga que ver con el COVID-19 y quieres ir a un hospital, afortunadamente te vas a encontrar con que algunos de ellos están saturados y no te van a atender. Claro, a lo largo de la pandemia incluso hemos reportado que hay gente que ha sido rechazada de los hospitales por falta de camas en cuidados intensivos. Donde termina el derecho de quienes no se quieren vacunar y donde comienza los que exigen el derecho a la salud. Pero bueno, nos quedamos en California. El emblemático Estadio Staples Center de Los Ángeles cambiará de nombre en Navidad. A partir de esa fecha será conocido como, ahí le va, Crypto.com Arena. Gracias a una negociación de 700 millones de dólares. Bueno, ahora vamos a tener que decirlo así de largo, ni modo. Sí, sí, vámonos al Crypto.com Arena para ver un partido, ¿no? Fíjate que las fuentes aseguran que la cantidad que mencionaste de 700 millones de dólares es precisamente el dinero desembolsado por parte de la compañía de criptomonedas de Singapur para que ese inmueble lleve su nombre. El Staples Center tiene una capacidad para 20 mil personas y además es sede de los equipos masculinos de baloncesto Lakers y Clippers, también del femenino Sparks y del conjunto de Hockey Kings. Así que bueno, tendremos que agarrar aire para decir el nombre de la arena para ir a ver los videos. Crypto.com Arena. ¿Dónde nos vemos? ¿Te veo en el...? No. Bueno, hoy día surgen revelaciones, por cierto, que vuelven a poner a Facebook contra las cuerdas, según el periódico Los Ángeles Times. Jessica González, que es ejecutiva del grupo de defensa de medios Free Press, se reunió con Mark Zuckerberg en julio de 2020 para discutir la desinformación que se propagaba en las redes sociales dirigidas a los usuarios latinos. González además aseguró que Facebook no pudo responder a preguntas específicas, como por ejemplo si tenían una persona a cargo de la integridad del contenido en español y tampoco pudieron contestar cuántos moderadores de los que manejaban el contenido en español residían o vivían aquí en los Estados Unidos. Y ahora vamos a hablar de otra noticia sumamente interesante y es que un autorretrato de la afamada pintora mexicana Frida Kahlo se vendió anoche, escúchese, por 35 millones de dólares. Esto durante una sobasta en Sotheby's. Se trata de la pintura Diego y yo. Es uno de los últimos autorretratos de la artista y por el que se pagó un precio récord para una obra latinoamericana durante una venta pública. Esta pintura fue terminada cinco años antes de que falleciera la artista mexicana Frida Kahlo en 1954. La obra y su nombre, Diego y yo, como decía Sara, son el reflejo de una intensa, intensísima relación que tuvieron ambos artistas. Él, uno de los tres principales muralistas mexicanos y ella, pues una pintora que no solamente destacó en las artes plásticas, sino también en política y en varios otros campos. Más de 30 millones de dólares. ¡Vaya récord! Increíble. Oye, pero nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Como mexicanos y como latinoamericanos. Por supuesto que sí. Gracias.